Siguiente combate de la noche se realizará a la distancia de tierra, aun si estará en juego el título latino CMB Welter Interino Vacante. Fiscaliza el señor Roberto Rilo, el Consejo Mundial de Boxeo, médico doctor Nelson Silva, será árbitro el señor Frígido Rosa Vaca. El jurado estará compuesto por los señores Juan Carlos Palmieri, Roberto Jue, el ingeniero Gabriel Tabela, en el Rincón Azul, con un peso de 66,600 kilos, 6, 6, 600, de la ciudad de Boulogne, provincia de Buenos Aires, Oscar Coquito Núñez. Y en el Rincón Rojo, con un peso de 66,600 kilos, 6, 6, 600, de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, Mariano Abel Pantera Robleto. Serán 10 rounds y estará en juego el título latino, CMB Welter Interino Vacante. Otra vez Rígido Vaca, que ya desde que su vida reina está siendo hostigado por la gente. Bueno muchachos, son profesionales, tengo que ir con la cabeza, los golpes bajos, acá tenés mis órdenes, yo digo Brecht, paso atrás sin pegar. ¿Tenés entendido? Suerte los dos. Miguel Barrio Nuevo lanzó un desafío para el ganador de esta pelea. Poco Núñez ya le ganó a Barrio Nuevo, aunque el catamarqueño dice que lo robaron. Robledo dice que es amigo de Barrio Nuevo, pero si hay que pelear, se pelea. Un combate con un protagonista tácito. La joya Barrio Nuevo, a quien vimos aquí en DirecTV, recuerda noquear al huracán Velázquez. Me acuerdo muy bien. El título Welter Latino en juego, relata Martín Perazo. Y a boxear, pantalón plateado. Para la visita, Coquito Núñez. Multicolor el pantalón del catamarqueño. La pantera Robledo. La gente, desde el vamos, le empieza a pedir a la pantera. Coco es un boxeador sobrador. Hoy no tiene mucho para sobrar, y más teniendo en cuenta que hace 13 meses que no pelea. Y Robledo es un torito que va y va. El zurdo Ricardo Quiñones fue el único que pudo vencer a Coquito Núñez en la carrera profesional de este. Buenos pergaminos para uno y para otro. Va a los bifes Robledo. La chica a distancia. Se para Brígido Rosabaca. Que hasta aquí es el asterisco de la noche. Recordamos a los queridos amigos de toda América que en esta pelea no se permite el medio punto. Se recomienda altamente no dar round empatados. No hay límite de caídas y no hay cuenta de protección de pie. Anímicamente juega con el rostro. Y ya está sintiendo la pelea en su rostro. Fíjate Martín, el rostro un poco enrojecido del hombre de Buenos Aires. Sí. Es que llega con la mano plana. Robledo. Le hinchó el pómulo derecho. Es la última de la noche. Emociones diversas. Para el público presente en el estadio. Y seguramente para las próximas ediciones de Directive Boxing Show. Hay dos peleas más. Carlos Chumbita. Un ascendente valor de Catamarca. Enfrenta al misionero Ernesto Chávez. Y también está la presentación de otro local. Adrián Bazán frente al mendocino Claudio Aguirre. Lo va llevando Robledo. Es más fuerte Robledo. Lo boxeo desprolijo pero metedor. Agrido. Ascendente mano zurda. Cierra la guardia coca. Break. Paso atrás sin pegar. Suelto, suelto, suelto. Ahí va. Coco con el rostro enrojecido desde el vamos. Guarda que el pómulo se ha marcado. El derecho. Yo con las cabezas, Nuñez. Más arriba. A fondo la derecha de Coquito. Break. Paso atrás. Último diez segundos. Vamos, suelto, suelto, suelto. Un Nuñez que... Box. Usted me dirá González pero no parece tener buen porcentaje de knockout. Break. Tiempo. Se terminó. Primer capítulo que forma parte de la historia. Dayana sube, muestra el cartel y González nos cuenta. ¿El cartel? Ah, sí, el cartel, el que dice el número dos. Diez puntos para Robledo, nueve para Coquito Núñez. Sin mucha aptitud técnica pero con entrega y potencia el catamarqueño se quedó con justicia con el asalto de apertura. Coquito Núñez, más allá de alguna pose sobradora. No hizo otra cosa más que intentar algún escarceo con la mano izquierda. Y la potencia, insistimos, del local se ha hecho sentir en la primera vuelta. Decía Martín que tiene un bajo porcentaje de knockout Núñez. Dos knockouts en doce victorias. Pero uno de los knockouts fue impresionante. Fue en febrero de 2010 cuando puso fuera de combate a Juan Cuellar. Knockout que fue tarnado por la Unión de Periodistas de Boxeo de Argentina como uno de los knockouts de ese año. Segundo round. Break, paso atrás. Renca Robledo de pantalón multicolor. Se defiende Coco Núñez de pantalón plateado. Diez, nueve. Lo ha visto ganar Marcelo González al local. No hay medio punto, de acuerdo. Bueno, break, break, break. Paso atrás, paso atrás. Sin agarrar. Físicamente parece más fornido, más grande, más pesado el local. Veremos si puede sostener el plan de pelea Núñez. Que va recibiendo la zurda en retroceso. No es prolijo, pero tiene continuidad. Bueno, break. Y sigue con esa izquierda muy pesada Robledo, castigando a Núñez. Es de zap largo, sostenido Núñez. Para mantener la pelea a media distancia. Lo va vulnerando. Robledo. Coída, paso atrás. Ante la embestida de Núñez, mano derecha. Repita a la izquierda, repita a la izquierda. En este coqueto estadio. Cintió la mano Robledo, responde Núñez. Break, break. Llegaron los dos. La zurda de Núñez y la derecha de Robledo. Pareció mejor la del bonaerense. Casi los dos al piso. Ahí marca, policía. Lo que ha errado. Zumbó el aire recién Núñez. Quedó pagando cinco Robledo. Segundo capítulo. Extensa la pelea. Atención que está calibrando su boxeo Coquito Núñez. Ya no es el pasivo peleador de la primera vuelta. Un minuto para el final. Pelea enmarcada en diez asaltos. Bueno, break. Suelta ahí. ¿Habrá lona? ¿O tendremos números? Me mira de reojo el comentarista como diciendo es de largo tiro. ¿Será? ¿O el avión saldrá antes? El boxeo es una caja de sorpresas. El primer combate tenía altísimo pronóstico de knockout. Sin embargo, terminó a la distancia. Con muchas alternativas, eso sí. Quedó con las cabezas. Suelto ahí. Va. Paso atrás, paso. Paso atrás. Puso orden, brígido. Opa, cabezazo. Un choque de cabezas. Cabezas y mentón. Cabezas y mentón. ¿Está bien? Siga. Tiempo. Un poco en este segundo asalto, más allá de esa continuidad de manos izquierdas. Pero apareció la movilidad y algún que otro contragolpe del boxeador nacido en Boulogne. Muchas gracias a la gente de la municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca. En especial a su intendente, el licenciado Raúl Jalil, por el reconocimiento hacia mi persona. La gente de la municipalidad está haciendo una gran campaña de prevención entre los accidentes automovilísticos y motociclísticos. Gracias, licenciado Jalil. Y gracias a toda la muchachada de la municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca. Estamos en el tercer capítulo. Alternativas cambiantes. Título Latino en Juego. Coco Núñez, pantalón plateado. Catamarca y Robledo, pantalón multicolor. Entra en el terreno de la desprolijida la pelea. Sostenido el castigo de Robledo. Consistente el castigo de Robledo. Un troc como una tromba con la yurda. Un troc como una tromba con la yurda. Ya no está cómodo Robledo en su ataque. Lo neutraliza con su oficio. Que no solamente aquilató en su campaña profesional, que es corta, sino en su campaña amateur, donde Núñez ha llegado a ser parte de la selección argentina. Es fiereza contra justicia. Lo que le falta a uno lo tiene el otro. A Robledo le falta la pulquitud técnica, la prolijidad de Núñez. Y a Núñez, la vemencia, la potencia del catamantino. Ahí llegó con precisión. Derecha límpida, clara. Y ahí se despierta la fiereza de Robledo. Contra las cuerdas. Bueno, ve. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? Vení. Le guiña el ojo, lo sobra, lo invita a pelear. Está muy confiado Núñez. Se la gana de pico. Se la gana de boca, como se dice en el barrio. Sin embargo, Robledo no ha mostrado otra respuesta que la boxística por ahora. Sin luchar, sin luchar ahí. Tercer capítulo. Metió un uppercut hermoso Núñez recién, pero no tuvo potencia. A los empellones, Barroledo. ¡Alto! No me ponga el codo, ¿eh? Vamos, Núñez. Boz. Últimos diez. Todo lo que hace el árbitro se ve con una lupa gigantesca aquí en el estadio polideportivo Fraima Mertosquip. Es el alma de William Booth. ¡Tiempo! Para los amantes del catch. A los amigos de América. Seguramente muchos que peinan canas han visto en acción a William Booth. El árbitro malo de Titanes en el ring. La trupe de Martín Caradajean. Diez para Núñez. Nueve para Robledo. Tengo un punto para el visitante. ¿Por qué? Por su mejor aptitud boxística. Se le complicaría en demasía a Robledo la pelea si Núñez logra darle continuidad a su trabajo. Pero tiene un atenuante este hombre a quien vemos en primer plano ahora. No pelea hace trece meses y tampoco ha transitado jamás la distancia de diez asaltos. Eso es algo a tener muy en cuenta si la pelea se extiende. Vamos al cuarto. Al cuarto round. Perazo. A boxear. Cuarto capítulo. González me llama a relatar y yo quiero relatar un KO. La lona es como el gol para el relator de boxeo. Rick pasó atrás sin pegar. Va a ser una noche extensa, larga, con emociones encontradas como ya hemos tenido. Y de pareja la historia. A Núñez le falta apretarle el acelerador. Robledo se desboca por momentos. Y ahí se desbocó. Claro, Núñez tiene esas lagunas que le permiten al boxeador local acortar distancias, pegar. Pero creemos que, siendo inteligente como lo es Núñez, debe estar pergeñando un plan de pelea para larga distancia. Algo a lo que no está acostumbrado el hombre de Bulogne, provincia de Buenos Aires. Cuarto, cuarto, cuarto capítulo. Se prepara el bólido de DirecTV Boxing para regresar a Buenos Aires. Para ya empezar a pensar lo que viene. Septiembre. Con matice en Las Vegas. Exclusiva DirecTV. Ojalá que la Argentina encuentre el título que tanto merece. Contra a José Olu Según de Nigeria, el número uno del mundo. Recordamos que el campeón regular del consejo es Dani García, el hombre de Filadelfia, quien ya firmó su pelea para octubre 20 frente al célebre Eric Morales. El ganador de Lucas y Olu Según y el ganador de García Morales tendrán que verse las caras el año próximo. Suelto, suelto, alto, alto. Pero antes, Martín, tenemos DirecTV Boxing Show con más de este show de Catamarca. Con Bulacio, con Chumbita, con Mendieta Baez. El Chagarra no pega, dice Brígido. Lo agarró abajo, después a la cabeza. Buen momento de Coco. Aguantó estoico Robledo, salió la Pantera. Pero pelea a cuentagotas, Coco. Regaló más de tres cuartos de round. Boxeo utilitario el de Coco. Un poquito y frena, un poquito y frena. La Pantera llegó con esa mano con Urba. Bueno, suelto, ahí sin pegar. Una izquierda dura a la frente. Resistió a pie firme Núñez. Último diez segundos. Se acabó el final, sprint para Robledo. Bueno, Rick. Tiempo. Se terminó. Cuarto capítulo. González, me cuenta. Es muy difícil establecer el ganador de cada round. Hasta ahora los que hemos visto, el más claro fue el primero. Este cuarto también fue para Robledo. Diez nueve. Treinta y ocho iguales en la tarjeta. Tuvo sus momentos, Coquito. Pero también se dejó estar. Bueno. Y el empuje, sin belleza técnica de Robledo, para nosotros se hizo acreedor del asalto. Pelea muy difícil, muy cerrada, apretada. Los catamarqueños quieren ver ganar a Robledo. No le está haciendo fácil la historia. Oscar Núñez. 14 de septiembre, Direct TV Sports con Direct TV Boxing estarán en el club universitario de Citibel, en La Plata. Título sudamericano, Super Welter. El campeón, el local Luciano Cuello, frente al brasileño Samir Santos Barbosa. También la presentación de Martín Coyi, el principito, y de Sergio Estrella, el campeón latino Supergallo. A boxear un round más. Quinto capítulo. Atado Coco contra las cuerdas, con ese gesto de marcar que no duele. Que venga, que todo pasa. Rick. Paso atrás. Suelto, suelto, suelto. Lo va desencantando lentamente a Robledo. Pegador que no llega. Ahora, más que desencantarlo, también tendría que trabajar, mover sus puños. Tiene esas actitudes tan pasivas, Núñez. Y esas actitudes que si hubiese estado el árbitro severo, el catamarqueño, ya le hubiese retado un par de veces. El tutor. Que pone orden. El árbitro con sponsor. Brígidos de siga, siga. Y ahí va Robledo. Es inteligente lo de Robledo, más allá que carece de técnica, o por lo menos de la técnica que tiene Núñez, trabajando el cuerpo de su rival. Está topando la pelea, Robledo. Cuando puede, la lleva a su terreno. Bueno, Rick. Paso atrás. Mucho más... Veo a cabeza, chicos. Ocupado. En la defensa, Coco, que en el ataque. Y ahí está Robledo. Bueno, alto, alto. Bambule a la derecha. Coco no ha llegado ni una vez a destino en lo que va del round. Se suelta Robledo. Cuidado con alto. Cuidado con las cabezas. Suelta Marras. Siga. Todavía está medio atado. Coco lo quiere llevar. Le faltó acción al round por ahora. Está como tomando carrera para volver a arrancar la pelea. Que lo haga pronto. Es el turno de Robledo. Ojo derecho, pómulo diestro, cada vez más. Magullado. Más abierto de Coco. Último y segundo. Rick. Vamos, vamos. Fox. Se para Brígido. Sonará la campana. González nos dirá. Cuando se termine este round. Mitad de pelea. ¿Qué números tiene para Directive? Premio al empuje. Al ir al frente. A querer en todo momento la pelea. 10 para Robledo. 9 para Coquito Núñez. Tenemos 48 para el local. 47 para el peleador que viene de Boulogne, Provincia de Buenos Aires. Primeros planos de la acción del quinto. Robledo siempre buscando. No llega con claridad. Pero cuanto menos en este asalto ha mostrado actitud. Lo que le está faltando a Núñez. Creo, pienso, estimo que Núñez está buscando llegar con buen físico al segmento final. Y remarco esto porque vuelvo a insistir. Núñez jamás peleó 10 asaltos. Sí, Robledo. Veremos qué pasa. Segunda mitad del combate. Sexto capítulo. Dorado el pantalón. Grateado en realidad el pantalón de Coco. La Pantera se activó. Se activó la Pantera. Ya tira contra el cuerpo. Es como que lo envalentoraron al rincón. Le dijeron, dale. Mostrá algo. Estás ante tu público. Catamarca espera por vos. Y lo va llevando a puro empellón. Quiere pasar el momento de su sobra, Núñez. El codo, Núñez. Cuidado, eh. Acá hay un detalle que quiero marcar respecto a la pelea anterior de Brígido Vaca. Bueno. En este caso le hizo no menos de cuatro advertencias a Núñez por el codo. Y a Torres, en el primer golpe bajo, que tampoco fue a Drede, le descontó un punto. Diferencias de criterio. En el mismo árbitro. En la misma noche. En el mismo ritmo. Bueno. Sexto round. El otro de un título mundial juvenil. Este, latino. Del mismo organismo. Sí, señor. Consejo mundial de boxeo. A ver. Vox. No. No lo trae, Núñez. No lo trae, Núñez. Con esos arrebatos. Vox. Núñez se deja amilanar. Son espasmos de pelea. Los dos pómulos hinchados de Núñez. Noche de hielo será para Coco. Bueno, break. Paso atrás. Es una pelea de moretones. Es una pelea de moretones. De amarres, de agarres, de choques. Sin agarras, suelto. Sin luchar, sin luchar. Sexto capítulo. Sexto capítulo. El público está esperando el estallido. Alto, alto. Pero lo bueno y lo malo de esta pelea depende de Oscar Núñez. Cuando se activa Núñez vemos algo interesante. Ahí llegó. Tres. Alto, alto. De derecha justo. Pero siempre sobre el final de los asaltos. Último diez segundos. No, para tratar de dejar una imagen. Sí, arrestos que no terminan de servir para sumar. Tiempo. Porque sirven hasta ahí. No marcan tendencia. Marcelo González. Diez para Robledo, nueve para Núñez. Castigo para la desidia del peleador bonaerense. Que técnicamente es más. Y que ya es tiempo de que lo demuestre. Pero, en casi esto es un hombre bien preparado físicamente. Con ganas de mostrarse ante su gente. Y con actitud de ir a buscar el combate. Ahí tenemos esos espasmos a los que hacía mención Martín Perazzo. De Mariano Robledo. Con los cuales, para nosotros, se quedó con la vuelta número seis. En una pelea cerrada, dos puntos, es una distancia considerable. Pero, como cualquier cosa puede ocurrir en boxeo, el combate. El combate todavía está abierto. Viene el séptimo. Suyo, por eso. Séptimo round. La ha tirado el pantalón de Coquito Núñez. Multicolor el pantalón del local. Números que tiene la pelea. Ahí todavía 58-56. En favor del local. Direct TV Boxing Show. Es lo que viene el próximo viernes. No, Núñez, no. No lo hagas, Núñez. No lo hagas. Para completar lo mejor de la velada de Catamarca. Velada de la cual se va a hablar por un tiempo por la pelea. Que abrió la noche entre Gramajo y Torres. Se buscaron a tenantes para explicar lo que pasó. Nosotros fuimos contundentes. El que no es contundente es Núñez. Toquetera. Robledo hace lo suyo. Con sus limitaciones. Pero con una predisposición mucho más grande que la de su oponente. Es que Núñez es un boxeador. Sin mano de mercado. Pero que siempre tiene la pelea de rienda corta. Manejando el trámite. En este caso le ha costado mucho. Manejar la pelea. Ha sido dominado en gran parte de ella. Con un boxeador voluntarioso. No, 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 no. No lo hagas, gira Núñez, ¿eh? Siga. Toca y sale. La calidad en gracia. Venga, pasó atrás sin pegar. No llega a sumar. Ni hacer demasiado efecto. Lo que están demostrando estos dos muchachos es que están aún lejos del primer nivel nacional. Nos referimos por supuesto a Argentina. En la división de peso welter donde el título está vacante por renuncia de Héctor Saldivia. Que se fue a radicar a Estados Unidos. Y que en Inglaterra en octubre disputará una eliminatoria mundialista ante Kell Brook. Luján. Todavía interesantes valores argentinos. Y el Potro Auregu, el campeón sudamericano. El hombre de Tucumán radicado en Salta. Son las figuras principales de una división que es esta. La de peso welter donde Robledo y Núñez intentan ganar un título. Ahí va Coquito. División que tiene a la joya Chávez. Es el campeón mundial interino AMB. Y que tiene Marcos Maidana. Vamos, más hacia la cabeza. Agarró casi con el antebrazo recién Robledo. Y no, no... Y mencionamos nada más que a Bocciodres argentinos. Porque en toda América hay grandes valores en la división welter. Sigan. Se termina. Este capítulo. Uno más. Con una pelea que no levanta. Rincones. Descanso. Cartel y tarjeta. Se fue el séptimo. Llega el octavo. 68 Robledo, 65 Núñez. Producto del 10-9 para el local. Sí, va, sí. En el asalto que acabamos de ver. El número 7. ¿No? Se fue el 7. Se está yendo. Aquí vemos escena justamente. Núñez intentando allí. Sin mucha fortuna. Mucho golpe abanicando el aire. Robledo que acompañó con el codo ese puñetazo. Pero nada más que basándose en su actitud, Robledo para nosotros, por supuesto, está sacando una diferencia considerable. Veremos si Núñez se guardó todos los cartuchos para el final. Es momento de demostrarlo. Vox. Nueve minutos por delante. Corre el cronómetro. Se va la noche madrugada. Vox. Amigos de América, aguanten, no pestañen. Robledo va. Coco lo agarró con la zona arriba. Alto, 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 alto. Apuesten en sus hogares. Pónganle una ficha a uno u otro. Local Robledo. En este lindo escenario. Histórico escenario. Alto, alto, alto. 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 Que se construyó en 1982 en ocasión del Mundial de Voleibol. Fue una de las subsedes Catamarca. Ambos perdieron fortaleza en los envíos. Sin hacer tanto daño. En este escenario nació a la consideración argentina un fenómeno de los últimos años que fue... Jorge Locomotora Castro. Oh, alto. Fue semifondista del COGI campeón mundial que vino a Catamarca en el 88 a pelear 10 rounds contra el mendocino Mario El Potrillo Aralda. Con televisación nacional, en el semifondo se presentó un... Sin lucha, sin... Alto. Hombre, un muchachito que con todo esparpajo sacó del ritmo en tres asaltos a Pedro Ruiz. Era Jorge El Roña Castro. Aquí el público comenzó a conocerlo. El gran Roña. Pasó, tres simples. Suelta, suelta. A quien saludamos en esta pantalla. Y yo la vi esa velada. Año 88. Nos muestra el documento comentarista. Coco y la Pantera arriba del ring. Bueno, Rick. Pasó, tres simples. Nunca han cambiado el plano. Ambos similares en su boxeo. Desde el uno al octavo. Parece querer un poquito más Núñez ahora. Noto un quedo en Robledo que está comenzando a resoplar. Núñez lo sabe. Ahí castigo abajo. Núñez para aprovechar su momento. Núñez para aprovechar su momento. Se envalentonará en los últimos nueve minutos de pelea. Pero, no, no. Sin lucha, sin lucha. Quizás será menos porque se va acabando este round. No la gira el Núñez. Vamos. En el aire quedó la derecha de Núñez. En el cuerpo quedó la zurda de Núñez. Se desdibuja el boxeo de la Pantera. Se le van limando las garras a la Pantera. Es cada vez menos sostenido el boxeo del local. Buen cross de izquierda de Núñez. Pero devuelve ahí Robledo. El corazón de Robledo en el final aparece. ¡Tiempo! Se acabó. Quedan dos. ¿Y cuántos números tiene González? Diez para Núñez. Nueve para Robledo. Setenta y siete puntos para Robledo. Setenta y cinco para Coquito Núñez. Que ha ganado para nosotros en este asalto. Sí lo sé. El más claro de la pelea para él. Robledo tuvo una merma marcada a nivel físico. Si bien arrancó queriendo dominar. Aquí veíamos el codazo clarito de Núñez. Que no percibió Brígido Vaca. Que le llamó la atención no menos de cuatro veces por eso. Pero bueno, más allá de esta alternativa. Creemos que luego de los primeros segundos. Donde dominó Robledo. Se activó Coquito. Se sintió la merma del catamarqueño. Y la pelea todavía está abierta. Setenta y siete a setenta y cinco para el local. Usted habló de Chávez. Está mirando la transmisión. Le mandamos un abrazo grande a la joya. Gran saludo a Diego. El campeón mundial. Welter AMB interino. Geno Caume. El Mazuri. Uno de los mejores del año. Creo que le están contando al pelado. Noveno capítulo. Categoría Welter. Cosco Núñez. Pantanón plateado. La Pantera. Pantanón multicanal. Alto, alto, alto. Más arriba de la cabeza de Núñez. No lo va. Siga. Veremos si la claridad del Bonaerense aparece. ¿Cómo la ve la joya la pelea? ¿Se anima a dar una tarjeta al campeón mundial? Y quizá nos responda. ¿Qué lo tiene? ¿En Twitter? No. Línea directa. Línea directa. Bueno. Capaz que se anima Diego. Buena combinación recién de Núñez. Bueno. Rec. Paso atrás. El cansancio de Raúl. En el boxeo se sintió más que el de Núñez por ahora. El campeón mundial regular de la asociación. Es Pauli Malignay. Con quien debería pelear Diego Chávez. Si es que sale heroso. Como creemos que lo hará de su compromiso de septiembre en el Luna Park. No. Alto, alto, alto. Pasa atrás. Brígido se para. Qué noche. Extensa, larga, polémica. Que arrancó con Gramajo y Torres. La victoria del argentino sobre el uruguayo. Un argentino que estuvo nocau de pie. En el último capítulo. Cuando por punto se la llevó la pelea. Luego la victoria de Pedrero. Ahora esta pelea que todavía está a tiro para Núñez. Me pregunto si a Robledo lo habrán mandado a boxear. Bueno, Gregg. Pasa atrás. Porque realmente está dejando la iniciativa a Coquito Núñez y eso es peligroso para él. Gregg. Pasa atrás sin agarrar. Empuja las manos Robledo ya. Sin agarrar y trae. Se arrastra. Ahí metió una linda derecha. Movedizo Coco. Me dijo que hacía mucho que no peleaba Núñez. Sí, sí, 13 meses. El público le pide dar a la Pantera. Pasa atrás. Le está ganando Núñez este round. Y la pelea se pone a tiro. Para el negociador de la provincia de Buenos Aires. No lo hagas, eh. Entra en zona de bandera verde la pelea. Más arriba de la cabeza. Diez últimos segundos. Últimos diez. Se acaba la historia. Se termina. ¡BRECK! Señores y señores, Direct TV Boxing. Vamos, siempre, siempre. Busca el último round de la noche luego de este break. De un minuto con descanso y comentario incluido en la voz de nuestro amigo Marcelo González. Diez para Núñez. Ochenta y cinco. Nueve para Robledo. Ochenta y seis. Se quedó muchísimo la Pantera catamarqueña en los dos últimos asaltos. Y sin sobrarle mucho, Coco Núñez le arrebató los asaltos. Muy bien. Se va la niña del cartel. Mientras nosotros miramos los mensajes que le llegan al amigo Martín del célebre Diego Chávez y las repeticiones. ¿Qué nos dice la joya? Parejita, pero uno o dos puntos arriba para Núñez, para el campeón del mundo. Es una pelea de... En esta pelea parejita, uno o dos puntos marcan una diferencia notable. Y acá, y acá se puede definir todo. A boxear. Tres minutos por delante. Multicolor en pantalón de la Pantera, el local. La gente se levanta. Un catamarca por primera vez a tono de ovación. Para la Pantera, pero necesita chocar un cabeza, chocar un cabezas. No lo hagas usted, la de su campo. Siga. Confieres a la Pantera. Con claridad, Coco. Suelto, Brett. Tranquilo, tranquilo. Tiene que trabajar bastante brígido. Tiene que trabajar muy bien Núñez con su cuerpo. En el sentido de que reguló las energías para llegar con todo al final. Y mientras la Pantera bajó, Núñez creció. Y en ese punto se encuentra la pelea en un round decisivo. A cara descubierta se pelea en el final. Y se le anima a los cruces, Núñez. En el toma y dame. Le piden tranquilidad a la Pantera desde afuera. En un cruce de esos, cualquiera se puede quedar sin nada. Cualquiera se puede quedar con todo. Camina lateralmente la Pantera. Hablo de Robledo. Que se le ríe en el final también a Núñez. Que le da de su medicina. Que se le burla. En zona de fuego la pelea. Se acuerdan tarde. Los dos juegan con el público. Pero pega más Núñez. Termina pegando Coco. Termina recibiendo la Pantera. Con Bucales a Flor de Labio. Se ha transformado Robledo en el final. Como se dice en Argentina en un peleador tribunero. Y abandonó el trabajo que hizo en la primera mitad. Y en parte de la segunda. Y Núñez se lo dice. Pelea para el show Robledo. Y no está tan lejos la pelea como para rimbar. Jugamos con el cronómetro. Se acaba la historia. Núñez lo busca. Robledo le escapa. Escurridizo el boxeo de Robledo en el final. 30, 30, 30 para cerrar la puerta del ya sábado de madrugada en la Argentina. 20, 20, 20, 20 para que se cierre la historia. El rom más claro de Núñez. El boxeo de Núñez se impuso en el último. Bueno, Beco. Y las tarjetas llegan cabeza a cabeza. Sin luchar, Núñez. Sin luchar, Rob. Último. Se acaba. Se acaba. Últimos 10. Se siente ganador Robledo. Pero perdió el último. Señoras y señores. Final del boxeo. Catamarca de pie. Se puso buena la jornada del final. Robledo Núñez. Marcador de bandera verde. González nos cuenta. 10, Núñez. 9, Robledo en el último. Son 95 iguales. 95, no 75. El final de Robledo dejó mucho que desear. Apeló a sus piernas. No hizo absolutamente nada. Y para nosotros, Núñez se quedó con los últimos asaltos y la imagen del combate. El Robledo enfundioso, agresivo, que dijo presente con su localidad y su potencia. Se quedó en su rincón rojo en la parte final. Y le permitió a un Núñez que reguló bien su físico, activar su máquina para llegar para nosotros con paridad al último episodio. Si se plasma el empate, el título seguirá vacante. Veremos si la localidad de Robledo pesa. Igualmente la apreciación está en juego aquí, ¿no? Muy bien. Podemos, por supuesto, aplaudir el empate como también los dos puntos para cualquiera de los dos bandos. Y no hablo de un punto porque es una pelea que no ha tenido acciones de 10-8. Con lo cual, la diferencia vista distinta de un round resulta de dos puntos. El ojo imparcial y clínico de González vio empate. Hay tres jurados. Ellos definen. Cinturón en juego. Esperamos raudamente la presencia del señor Peralta. Fallo, fallo. Fallo del combate. Es decisión unánime. Tarjeta del ingeniero de Abigla, 96 a 94. Tarjeta del señor Palmieri, 97 a 94. Tarjeta del señor Jue, 97 a 93. Ganador por puntos y nuevo campeón latino CMB Walter Interino, Mariano Abel. ¡Robledo! Pantera ganadora. En casa, los números lo favorecieron. Robledo. Se queda con el título, lo festeja así. Para nosotros empate. Sí, pero igual acepto perfectamente la tarjeta de tabela. Lo de los dos puntos a los que hacíamos mención. Ganó Robledo por mayor presencia seguramente en la mitad primera de este combate. ¡Corte!